Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Nuestro Gran Presi ya en la puerta sigue en Israel cerrando patrocinios con el objetivo de hacerle a Messi un equipo prácticamente imbatible para la próxima temporada. Se sigue hablando de trueques, el último de Dybala por Antoine Griezmann. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva italiana muy importante acaba de asegurar que el trueque Cristiano Ronaldo por Icardi es totalmente fake, es totalmente falso. Y que el verdadero trueque que se está cerrando en secreto es el de Antoine Griezmann por Cristiano Ronaldo. Jean Laporta sigue trabajando en secreto para cerrar la operación del siglo y es unir en el Barcelona a Cristiano Ronaldo junto con Lionel Messi. La misma fuente afirma que Cristiano Ronaldo ya ha informado a su entorno más próximo que va a jugar con Messi en el Barcelona la próxima temporada y que Kylian Mbappé va a seguir en el PSG y probablemente va a renovar por el club parisino. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todo para la próxima temporada aunque no quieran los haters y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.